Si me dudas, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, que si, quiero, que nunca te decías, Tú sabes que me quiero y lo sé, lo dices Que sí, que no, que nunca te decí Tú sabes que me quiero y lo sé, lo dices Que sí, que no, que nunca te decí Tú sabes que me quiero y lo sé, lo dices Que sí, que no, que nunca te decí Tú sabes lo que quiero y lo sé, lo dices Que sí, que no, que nunca te decí Tú sabes que me quiero y lo sé, lo dices Que sí, que no, que nunca te decí Tú sabes lo que quieres y lo sé, lo dices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!